Llegamos con las conclusiones en donde te comento los pros y contras de cada equipo que va pasando por acá en Vaxnet En esta ocasión tenemos al Oppo Find X5 Pro y vamos a empezar por los puntos positivos En primer lugar tenemos en un punto muy personal el apartado estético Es algo que me gustó mucho, el módulo de las cámaras, el color que también no se mancha en la parte trasera realmente mucho Me gustó, me gustó la estética de este equipo, hazme saber en los comentarios si estás de acuerdo conmigo Te gustó esta estética, el diseño de este Find X5 Pro o si no te gustó tanto En segundo lugar tenemos la integración del chip Mari Silicon que esto definitivamente le ayuda muchísimo al tema de las cámaras Y por supuesto la colaboración que hicieron con Hasselblad, así que con este fabricante sueco de cámaras Yo creo que esa integración del chip junto con la colaboración de Hasselblad fue tremendamente bien En tercer lugar la versión de Android junto con la interfaz de ColorOS Yo creo que ya tener al equipo desde caja con Android 12 y con esta capa de personalización con esta interfaz Que en lo personal también es algo que me encanta y me gusta mucho esta personalización, esta capa, esta interfaz Así que en conjunto creo que está bastante bien El punto número 4 positivo es el rendimiento De verdad es un equipo brutal para poder jugar, para poder mover cualquier aplicación Es muy muy bueno el rendimiento, así que cero quejas en este apartado Un aplauso El punto número 5 es el apartado multimedia Muy buena pantalla, muy buena pantalla, muy buen audio, audio estéreo De verdad que bien se disfruta tener un audio estéreo Así que en conjunto creo que hicieron bastante bien las cosas a nivel pantalla, audio y por ende muy buena experiencia a nivel multimedia Punto número 6 6 es el apartado de cámara principal, gran angular, modo nocturno, video, cámara principal Me gustó muchísimo el trabajo que hicieron con la parte trasera, con el módulo de las cámaras de este Oppo Find X5 Pro Tienes en pantalla los resultados, tienes la review completa Si estás viendo el clip de las conclusiones solamente de los pros y contras Tienes aquí en la parte de arriba la tarjeta con la review completa Y si estás viendo la review completa, bueno te puedes regresar si quieres ver más a detalle las pruebas de cámara Están aquí en este video Llegamos con el último punto positivo, el número 7 La verdad es que fueron muchísimos puntos positivos Y este es el apartado de seguridad Tanto con el reconocimiento facial como el de huella dactilar Trabaja bastante bien, muy rápido, muy efectivo, muy eficiente, muy pro La verdad es que lo hicieron bastante bien en tema de seguridad Como siempre lo digo, no todo es color de rosa Y en ese momento pasamos con los puntos negativos o las áreas de oportunidad Que pude detectar en ese Oppo Find X5 Pro Comenzamos con el número 1 El cual es la cámara frontal Que a contraluz siento que sobreexpone de más Si llega a quemar algunos resultados Me sorprende muchísimo Yo creo que aquí sí que pudo haber sido mejor Coméntame qué opinas Tienes aquí en pantalla los resultados, algunas pruebas Y repito, tienes la review completa aquí en la parte de arriba O si estás viendo la review completa Pues lo tienes hace unos minutos Tienes la línea del tiempo La línea del tiempo aquí dividida Para que vayas al apartado que más te guste Segundo lugar, segundo punto a mejorar Considero que es la batería Y es que, a ver, o sea, yo entiendo que el rendimiento Lo podemos llevar al máximo Pero si de repente sentía que me quedaba algo cortito Con la autonomía de la batería No es mala, pero creo que pudo ser mejor Simplemente quería agregarlo por acá Como un área de oportunidad Por último, como punto negativo Punto a mejorar Fue el tema de la carga Y es que, si tenemos ahí el cargador de 80 watts Y el equipo es compatible con los 80 watts Me hubiera encantado que pudiéramos aprovecharlos El equipo nos da 66 watts Con el cargador que viene en caja Como te comento Y bueno, ya lo comenté en la review Nuestro amigo Boyo González de Reviews MX Le hizo la prueba con un cargador De más de 100 watts Y sí le tira los 80 watts Este Oppo Find X5 Pro Quiere decir que el equipo sí es compatible Sí va a soportar los 80 watts Pero el cargador no te va a estar dando Esa potencia Entonces, es un punto que Considero que sí me hubiera encantado Que ya apenas sacamos de la caja Al equipo Podamos disfrutar de esta velocidad de carga Pero en general No es mala Lo que tarda en cargar de 0 a 100% En 40 minutos Ya tienes el 100% De 0 a 100 Entonces, creo que no es lento Pero no son esos 80 watts Que debería de estar nos dando Así que Simplemente quería comentar esto Y bueno Con esto terminamos la review De tremendo equipo De pedazo De equipo Perteneciente a la gama alta Digno gama alta Oppo Find X5 Pro Espero que les haya gustado Cualquier duda Queja o comentario Que tengan Háganmelo saber Aquí en la parte de abajo Los estaré leyendo Y respondiendo Lo antes posible Así como también Tienen mis redes sociales Aquí en pantalla Facebook Twitter Instagram TikTok Y bueno Si hay más redes Por supuesto que te las agregaré Aquí en la descripción Tienes también el canal De Telegram Y el grupo de Telegram Por si quieres unirte Y el grupo de Discord Bueno Hay un montón de redes sociales Que tenemos por acá Así que Nos vemos en cualquiera de ellas Por allá Dicho esto De mi parte ha sido todo Cuídense mucho cracks Les mando un fuerte abrazo Y nos vemos en la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!